Y de nuevo, ¿cómo está el próximo? Muy bien y muy bien chicos, acá el día de hoy vamos a ver una build para lo que es esta arma Boar Prime Si, así es, tengo que hablar así pues porque hay personas que dicen Oye, ¿qué dijo este pendejo? No, pues la verdad tengo que hablar un poco con delinquedad, un poco aburrido, un poco apagado Pues porque hay personas que no me entienden, joder, pues bueno Vamos a ver esta build de la Boar Prime que me puso en la encuesta en Twitter y pues fue una de las que ganó junto con la de Nova Prime Pero decidí más por la Boar Prime ya que le había puesto ya pues una formita y catalizador Igual que nueva, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, ok, pues bueno, para esta build vamos a necesitar Tres formas, así es, sorry, no la he tenido que hacer a estas formas Como pueden ver, fueron tres formas, dos Madurai y una Naramón, que son estas las Madurai y Naramón, que es esta, ok, las chiquitillas Bueno, vamos a ver como queda esta build, antes que nada tengo que decir Que te invito a que me sigas en Twitter y en mi canal secundario, los links van a estar acá abajo en la descripción Y bueno chicos, vamos a empezar con la build Este, bueno, esta arma es muy potente, ok, puede hacer mucho, mucho daño Y puede que sea una gran matacorpus, ok, pues bueno, ahorita les voy a explicar Te voy a mostrar una build que va a ser multi-build, ok, multi-build, ok, pues para ver que es lo que va a sacar esta arma, ok Pues bueno, vamos a ver, bueno, acá tenemos como pueden ver, nos ha quedado justito y bueno, vamos a ver Ah, bueno, vamos a ver, quema ropa Prime ya, al fin ya, ya es su vida, quema ropa Prime a lo que pude, ok Que fueron siendo a rango 9, que es prácticamente lo mismo que rango 10, solo un 5%, que es un 5%, pues no es nada, ok Bueno, quema ropa Prime, que de 90 a 150 es algo, ok Bueno, quema ropa Prime, cámara infernal, dispersión cruel y resplandor, ok Estos mods van a ser para que hagamos mods de daño, ok, mods de puro daño, ok Ahora, esa arma tiene mucha, pero mucha probabilidad de estado, eso es lo que vamos a potenciar, ok Chicos, bombardeo tóxico y cartucho cargado, ok Pues para provocar el daño corrosivo, que tenemos un daño corrosivo de 2428.8, ok Pues no, es un daño bastante considerable y luego tenemos una buena probabilidad de estado con esta arma, ok Si tienes el mod, eléctrico, que da 60 de probabilidad de estado y 60 de daño eléctrico La verdad, creo que iría bien, pues porque ya llegaríamos a un 100% de estado, creo, eh Creo, verdad, y pues la arma estaría dando estados constantemente Pero con esta vida de estados constantemente, así que creo que no hace falta, por eso lo dejé así, verdad Bueno, por lo mismo que dejé el mod así, pues porque me gustaría tener un poco más de daño Ya que tenemos mucho estado, y pues bueno, vamos a ver Dispersión del averno para potenciar daño calor que nos da resplandor, ok Oye, Dunkery, ¿por qué vamos a potenciar daño de calor? Pues porque resplandor nos da 60 de daño, perdón, y 60 de daño calor Tenemos que aprovechar el daño calor potenciando más el daño de calor Y desde luego potenciando la probabilidad de estado Y vamos a potenciar aún más la probabilidad de estado con explosión gélida Gélida, gélida Bueno, y también nos va a dar daño de frío Esto potenciará a resplandor y a dispersión del averno para crear daño de explosión, ok Acá tendremos mucho control con los enemigos Pues que los enemigos se estarán tropezando Pues porque prácticamente siempre vamos a estar dando estados con esta arma Y les vamos a aplicar el daño corrosivo continuamente, ok Pero desde luego los vamos a tirar más Que vamos a tirar más a los enemigos que con daño corrosivo Pues porque el daño de explosión es el que está más fuerte Lo que quiere decir que el daño de explosión es el que va a entrar más veces, ok Pero bueno, esta arma, esta build tendría siendo como mata greeners Entre comillas pues porque la explosión hace una penalización Creo que de 15 o 20% a la armadura, ok Por lo cual lo potenciamos con corrosivo para que lo contrarreste, ¿verdad chicos? Bueno, pues esta build me convenció mucho Es la que ustedes están viendo ahorita en la demostración Y bueno, ahora que pasará si mezclo, si paso bombardeo tóxico acá, ok Ojo con el orden de los modos, ok Porque tiene mucho que ver, ok Ahora si cambio a este, acá Bueno, se vuelve mata corpus Como pueden ver, tenemos daño de gas Daño un gas El daño de gas es el que nos va a convenir más, ¿verdad? O a convenir, o no sé cómo se dice Pues porque va a entrar más veces El gas es veneno, un veneno que se esparce, ok Pues nos va a convenir, o como se diga, mucho, ok Y magnético, pues para quitarles el escudo, ¿verdad? El escudo y luego gas La vida se les va a bajar en chinga, ok Y luego tenemos impacto Que el impacto hace mucho más daño a los escudos, ok Pues bueno, es una multibill Porque por ejemplo, vamos a ir acá Ah, bueno, voy a ir contra greeners Pones esta build Vas a ir contra greeners Pones acá, arrastras el mod Ya tienes corrosivo, ok Pero dispersión de la ver Nos vamos a arrastrar Si queremos otra build Vamos a arrastrar esto acá Daño viral y daño radiación Lo cual también nos viene fantástico Contra greeners, ok chicos Pues bueno, es una multibill Prácticamente son tres builds Diferenciando un poquito La jugabilidad de las posiciones de los mods Pues para que los novatos Ya vayan entendiendo cómo es eso Por ejemplo Si los mods que están al lado Van a ser una combinación Que es el daño que recibo Y estos dos, igual Y como está hasta acá Va a ser como una combinación, ok Si pasamos este acá Este eléctrico Más hielo Hace magnético Fuego Más toxina Hace gas, ok Para que empiecen a entender Cómo es esto de conjugar los mods Y pues bueno No tengo nada más que decir Te invito a que te suscribas Y dejes tu reverendo like Nos vemos la próxima Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!